Incrementando notablemente los niveles de estamiento, actuando sobre los sistemas de ventilación y poniendo unos buenos cristales, llegamos a tener unas casas que casi no van a necesitar energía para la calefactarse. Entonces podemos aplicarlo, repito, tanto en casas tradicionales, en construcción tradicional, como en casas con estructura de inflamador de género. En un reloj o en rehabilitación, siempre es más fácil en un reloj, porque la colocación de aislantes tradicionales, que son vamos a excesoras más importantes en rehabilitación, que se puede colocar, porque si no hubiera espacio, pues iríamos a los sistemas de aislantes por reflexión. Damos una garantía de 10 años, sobre todo en estos productos, obviamente sobre la bandera también. Se puede aplicar, pues, a las subvenciones, a las subvenciones para el aislamiento, puedes optar con la fibra de madre, con unificada, para hacer estas subvenciones. Fabricamos, como decíamos, en el sur de Francia, con lo cual estamos muy cerca de la frontera, muy importante para, estamos a tres horas de Barcelona, porque aquí y aquí estamos a seis horas, muy importante para el coste del transporte y para el impacto medioambiental que tiene el transporte sobre la materia.